Y seguimos con más noticias en el día de hoy y es que el PLD confirma interpondrá recursos ante la Suprema Corte de Justicia para invalidar la decisión del Tribunal Superior Administrativo. El Comité Político se reunió hoy y dice que irá al tribunal y acaba de salir que la Junta Central Electoral va a acoger la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Y dice, las decisiones de la mayoría deben ser respetadas por la minoría. De esta manera se refirió el secretario general del Partido de la Elección Dominicana, Charlie Mariotti, al anunciar que esa organización interpondrá un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia que se invalide la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que coloca a la fuerza del pueblo y al Partido Nacional Dominicano como partido mayoritario. La decisión se tomó luego de la reunión del Comité Político, reunión de casi seis horas con el Comité Político encabezada por Danilo Medina. Estamos confiados en que tenemos la razón jurídicamente. Nosotros estamos en una etapa en que hacemos lo mejor para el PLD. Somos PLDístas. Hoy alrededor de 15 compañeros agotaron turno expresando sus opiniones. Hubo discusiones al final del 75% de los presentes. Votaron a favor de que se interponga el recurso. Así lo explicó Charlie Mariotti. A la reunión se dieron cita 40 a 45 miembros, con lo que este cuenta este órgano. Entre los ausentes se encuentran Miriam Cabral, Monchi Fadula, Leticia y la Antigua, Víctor Suárez y Alejandro Montas. Pero acaba de salir o nos acaba de llegar una nota de prensa que la Junta Central acoge la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que declara la fuerza del pueblo y al PRD como partidos mayoritarios. El Pleno de la Junta Central Electoral acogió la resolución del Tribunal Superior Administrativo que establece distribuir los fondos del Estado destino a los partidos políticos, tomando en consideración la mayor votación válida recibida de forma individual en las elecciones celebradas el 5 de julio pasado del pasado año. La disposición está contenida en la resolución 04-014-21 adoptada en el Pleno de la Junta Central sobre criterios para la distribución de la contribución económica de Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos en virtud de la sentencia 030-02-2021, dictada por la primera sala del Tribunal Superior Administrativo. En este sentido, la Junta favorece con el 80% de los recursos a los partidos del Partido Moderno, Partido Social Moderno, PRM, PLD, FP, Fuerza del Pueblo y Partido de la Revolución Dominicana. Esto coloca tanto a la Fuerza del Pueblo y al PRD en la categoría de dos partidos mayoritarios y no menoristas como lo estableció la Junta en una resolución que fue recorrida por la Fuerza del Pueblo ante el Tribunal Superior Administrativo que le dio ganancia a la causa. Esta resolución establece la distribución de los fondos a los partidos políticos del periodo julio-diciembre del presente año. El organismo tomó en consideración la mayor votación válida recibida de forma individual para que cada organización partidaria en cualquiera de los tres niveles diputados en las últimas elecciones celebradas el 5 de julio del pasado año en los niveles presidenciales, senatoriales y diputaciones. Veremos en qué para porque el PLD dice claramente que va a recurrir a la Suprema Corte de Justicia para debatir esta situación. Pero entiendo que ya no se debería de hacer, pero ellos dirán, ellos dicen que irán a la Suprema Corte de Justicia. Esperemos qué va a decir la Suprema Corte de Justicia porque le faltó poco para llegar a lo establecido por la ley. Y en esta situación la Junta se ve que tuvo que acoger la medida tomada por el Tribunal Superior Administrativo, pero lo que le faltó no llegaron al 5%. Por eso la Junta al principio dice que no. Y ahora por el Tribunal Superior Administrativo, de acuerdo a los diputados, senadores y alcaldes, es que dice eso. Pero me imagino que también fue porque lo que se fueron después que pasaron las elecciones, pero creo que ahí no se aplica. Porque si usted ganó una boleta, ese acurul la ganó ese partido aunque usted se brinque de partido. Entiendo que el Tribunal Administrativo no se basó en esa parte. Pero esperemos saber qué va a pasar con la decisión de la Suprema Corte de Justicia y el Partido de la Lección Dominicana que dicen que van a interponer sus recursos ante la Suprema para invalidar la decisión del Tribunal Superior Administrativo. Entonces, esto pique y se extiende, como dicen en política, y no es fácil. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por mantenerse con nosotros y esperarnos sobre todo cada noche en su programa En Política. Les invito a seguir todas nuestras redes sociales como El Puerto TV y nuestra página web www.elpuerto.com.do, al igual que nuestro canal digital elpuerto.tv. Le agradezco inmensamente su fiel sintonía y nos vemos en otra entrega de En Política con William Rodríguez. En Política. Entretenimiento, música, mensajes, la palabra de Dios, consejos sanos para tu corazón, noticias, entrevistas, lo que tu mente necesita. En un lugar solo lo puedes ver, El Puerto TV, el canal que une la familia, el canal que une la familia. El Puerto TV, el canal que une la familia.